Aquí ya estamos, acabamos de pasar a ITV, ha pasado un favorable, mozando. Hemos pillado al GAU por la Verdi, najando, con el najador. Mozando con mi coche, con el Volvo, porque me lo han sacado y me pega. Y va como las joyas. Y ahora vamos camino a la Zagutía, porque me apetece ir ahí. Y voy a ir ahí, y luego de ahí me paso a Aguilar. Nos casemos a la Zagutía. Estuvimos ahí un tiempo recién casados, alquilemos una casita. Y después de nueve años volvimos a ir a la Zagutía ahí ya con hijos. Y estuvimos cinco años. Y bueno, y ahora nos apetece pasar por ahí. Y viendo el paisaje, el paisaje es muy lindo. Y la fecha. La fecha, de hecho, por qué se me diga. Así. Estamos a dos de junio del 2021. La pandemia, claro, que la estamos superando. Estamos, sí, gracias a Dios la estamos superando, que ya van a vacunar el día 4 a mi marido. Sí, a mí el día 4 ya de este mes, dentro de dos días, me van a vacunar con la... ¿Con la Pfizer? Con la Pfizer. Y yo esperando. A ver cuáles me ponen. Porque me han dicho que igual me ponen la mala. Y entonces si me ponen la mala, va a ser que no. Tendré que luchar para que me pongan la Moderna o la de Pfizer. Me quieren poner la de Hansen. Y no quiero. Tengo miedo. Tengo Yuyu. Están la de Hansen y la AstraZeneca, que son las dos peores. Y entro en el rango de la de Hansen. Pero no quiero la de Hansen. La de Bombos también. Y la de Moderna y la de Pfizer es buena. La de Pfizer, la que se va con el mi marido, es la buena, la que están poniendo los médicos. O sea que ha triunpado. Ha tenido suerte, gracias a Dios por ello. Me alegro. Y nada, cambio y corto. Hasta la próxima, si yo quiero. Eso dije. Una poquita. Chao. Bueno, que estamos aquí en Onzagutía, yo y mi compañera, que hacía 17 años, ¿no? 17. 17 años que vivimos aquí. Que vivimos 5 años. Y ahora nos pasaba a ver el edificio donde vivíamos, que vivíamos ahí con la familia. Y resulta ser que se venía el tejado abajo. Y la han tirado y lo están restaurando. O sea que... Si llegamos a vivir aquí, pues... Teníamos que haberlo hecho nosotros también. Claro. Pero bueno. Pasamos de pasada y... Nos gustaba... Pasar un ratito por aquí y ver cómo estaban estas cosas. Muy bien. Quieres algo de mi compañera. Pues nada, que pasemos muchas veces juntos por aquí, cariño. La verdad. ¿Cuánto se me dice que estamos juntos? Hace 33 años. 36. 33. 33 años casados. ¿La edad de Cristo? Felizmente. Estamos aquí en la Zagutía. Este es el bloque donde vivíamos. Que estaba ya débil el tejado. Se ha caído el tejado. Espera que me pongo más cerca para meter de fondo. Se ha caído el tejado y lo estamos buscando para reivindicarlo de nuevo y dearnya. Claro. Capetona Esto no se ve todos los días Estas casetas Esto no se ve todos los días Que cosa más bonita Si es como especie de una cabaña Pero de piedra Los pica piedras La cabaña de los pica piedras La cabaña de los pica piedras Que cosa más bonita Que te metes ahí un colchón Te metes una gama y duermes ahí tranquilamente Ya lo creo Toma chimete Estamos en la caseta esta Que esto no se ve todos los días Si esto era 500 años antes de Cristo Que utilizaban esto O sea que tú fíjate de los ornamentales aquellos De los que iban con el taparrado Tú fíjate eso que llevaban a las mujeres a restar todos los pelos Pues mira que bonito Bueno Un saludo Y hasta luego Gozando aquí en el monte del campo Esto es una gozada Esto es un paraíso Mirad Esto es una gozada Señores Esto es Para venir aquí todo el día Tadete una mesita con unas sillas Y una buena comida Hecha por la nanis Por la taranta Por la taranta Mi mujer Toma chimete ¡Gracias! ¡Gracias!